¿Ustedes creen que el compañero Abel va a ganar las elecciones? Tienen que demostrarlo en las calles. Porque hay muchos compañeros con ñoñería. ¡Ah! 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 Ah, dicen algunos, no me responden llamadas. Otros dicen, no se deja ver de mí. Yo les pregunto, compañeros, ¿ustedes son cristianos? ¿Ustedes creen en Dios? ¿Y ustedes lo han visto? ¡No! Entonces, ¿por qué le exigen al compañero que esté en toda parte y que todo el mundo pueda verlo? ¡No! Ustedes no han necesitado, no han necesitado ver a Dios para creer en Él. ¡No! ¡Amen! ¡No! 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 Gracias por ver el video.